Yo soy Alejandro Canales, investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Formo parte del área de políticas educativas, una de las cinco áreas del instituto. Mi trabajo fundamentalmente es investigar, es decir, indagar y explorar de forma sistemática y rigurosa un tema o problema. Plantearme las preguntas pertinentes sobre ese tema o problema, buscar la información, los datos que permitan responder esa pregunta, de modo tal que podamos tener una mejor comprensión y explicación de ese tema o problema. Mis líneas principales de investigación son tres. Una, política científica y tecnológica, otra, políticas en educación superior y una más, políticas de evaluación. De mi trabajo creo que lo que más me aprecio y valoro mucho es la libertad que me da el instituto y la UNAM en general de seleccionar los temas de investigación. A mí me gusta en general contemplar, coleccionar las fotografías, particularmente las de blanco y negro. También me gusta mucho coleccionar y admirar relojes de bolsillo. No soy ni buen dibujante, ni tengo buena letra, pero me gusta muchísimo escribir o hacer trazos con tinta china. En realidad no tengo una colección de sombreros, pero sí tengo varios sombreros porque sí me gustan los sombreros. La verdad es que empezó porque tengo un problema en la piel y entonces ahí empecé a utilizar sombreros y la verdad es que ya luego les encontré mucho gusto y me encantará.